¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo Un vídeo en el que vamos a hablar sobre noticias de mercado Sobre noticias que tienen que ver con cambios de aires hipotéticos Tipo Blake Griffin, Miami Heat Que, bueno, pues es una franquicia interesada en dos bases, en dos playmakers Y también tenemos que hablar de la franquicia de la Gran Manzana Ya sabéis que recientemente hemos comentado su hipotético interés Con jugadores como Carl Anthony Towns, un jugador All Star, etc, etc Pero cuidado porque también tendrían otro objetivo Y no sería un jugador interior, sino todo lo contrario, un jugador exterior Dicho esto, vamos directamente al grano y vamos a hablar sobre el caso Blake Griffin Un jugador que ya sabéis recientemente fue cortado por Detroit Pistons Y muchos equipos a partir de esta información surgieron como futuros destinos Para el ex de los Clippers y el ex ahora mismo, por ejemplo, de Pistons Salieron Los Ángeles Lakers, Brooklyn Nets, también los propios Los Ángeles Clippers Golden State Warriors, etc, etc Pues bien, esto lo hemos podido conocer según BetOnline.a Y según las casas de apuestas, el destino favorito y más probable para Blake Griffin Son los Brooklyn Nets Y es algo sensato, es algo lógico ¿Por qué? Porque os recuerdo lo que dijo hace apenas nada de tiempo Sam Sarania y James Edwards III en The Athletic Quienes informaron que, bueno, pues al final Blake Griffin Donde más querría ir sería los Brooklyn Nets Porque ve que es el equipo que tiene más posibilidades para ganar un anillo Ahora mismo la intención del jugador es llevarse un título de la NBA Ganar un anillo Y obviamente entre todas las cartas que tiene sobre la mesa Va a elegir el equipo que vea que tiene más probabilidades para llevarse ese título Están los Nets, están los Lakers, los Warriors, los Clippers, etc, etc Por eso directamente los favoritos son los Brooklyn Nets Porque Blake Griffin vería con mejores ojos el hecho de jugar con Kevin Durant Con Kyrie Irving, con James Harden Encima Brooklyn Nets, ofensivamente hablando, están lanzados Y sí, es cierto, Blake Griffin no te podría a lo mejor aportar Lo que en su momento aportaba con Clippers No es el jugador potente y con tanta fuerza que vimos antaño Pero es un jugador que te puede ofrecer cierta defensa También te puede ofrecer ciertos puntos en el tema de ataque Y bueno, pues es un jugador que, repito, no es una estrella ya No va a ser un jugador franquicia en Brooklyn Nets Ya no es prometedor, es una realidad Pero bueno, te puede aportar ciertas cosas Y como refuerzo no lo vería nada mal Sobre todo, por ejemplo, en equipos como Golden State Warriors O por ejemplo en Brooklyn Nets Sí que es verdad que le veo menos en conjuntos como Los Ángeles Lakers Y ahora diré por qué Pero, aparte de Brooklyn Nets que son los grandes favoritos Los segundos serían Los Ángeles Lakers Luego estarían Golden State Warriors Y Portland Trail Blazers Después Miami Heat Milwaukee Bucks Y Los Ángeles Clippers Por ese orden Mientras que Sam Sarania, por ejemplo Y James Edwards III de The Athletic Informaban sobre la gran probabilidad Que tienen los Nets de llevarse al jugador Adrian Wonaroski, os recuerdo Periodista de la ESPN Fue uno de los que informaron Que los Dubs, es decir Los Warriors y los Blazers Tenían interés en firmar a Blake Así como, por ejemplo, también Miami Heat Y Mark Stein, del New York Times Informó que Lakers y Clippers También estaban entre los pretendientes Aquí es donde me empiezan a entrar las dudas ¿Por qué? Porque, por ejemplo Si hablamos de Los Ángeles Lakers Al final Anthony Davis va a volver En algún momento de la regular season Es decir, al final Su periodo de recuperación Oscila entre dos y tres semanas Y, bueno, pues al final Estamos pasando esta Donde está el All-Star Break Es decir, también hay que pensar En la época post-Anthony Davis Cuando llegue ¿Qué va a pasar con Blake Griffin? No va a ser tan importante en Lakers Como a lo mejor lo podría llegar a ser Si Anthony Davis está lesionado Esto es una realidad Y, por ejemplo Si nos ponemos a ver Equipos como Golden State Warriors Pues, bueno Los Warriors no lo vería del todo mal Si es cierto Que tienes a Draymond Green En esa posición Pero, bueno El hecho de que es un equipo Que necesita también Juego interior Y que estás en un periodo De reconstrucción Me hace que no lo vea Del todo mal Pero Pero El problema es que Golden State Warriors No pelea por anillo Si vemos ahora mismo La situación del equipo El juego Etcétera, etcétera No creo que nadie Les considere como contenderse Al anillo Este año Este año Sobre todo si lo comparamos Con equipos Como hemos dicho Clippers Por ejemplo Brooklyn Nets Etcétera, etcétera Lakers Entonces Golden State Warriors Por ejemplo Es un equipo Que no lo veo Por simplemente Las intenciones Que tiene el jugador Si nos ponemos A pensar En equipos Como Miami Heat O Portland Replaces Bueno Al final Portland No lo vería mal Tienes a Liglar Tienes a Carmelo Que te puede jugar En la posición de alero Y a la pivot Y en Miami Por ejemplo Bueno, es verdad En Portland Tiene que volver Yusuf Nurkic Pero no lo veo Por ejemplo Tan incompatible Como si La época post Anthony Davis En Los Ángeles Lakers Y en relación A Miami Heat Tampoco Lo vería Nada mal Porque A mí me gustaría Por ejemplo Ver Una pareja A veces En ciertos momentos De los encuentros Formada entre Blake Griffin Y Bama Y Bama De Bayo No lo vería Nada mal Y creo que Miami Al final Es un equipo Que puede pelear Por cosas Se va a meter En playoffs Obviamente No le veo Ahora mismo Como contender Al anillo Aunque Bueno Pues tengamos reciente Las pasadas finales Pero oye Quien sabe Lo mismo Pueden dar La sorpresa 2.0 En esta post temporada Puede ser ¿Por qué no pensar en ello? En cuanto a Brooklyn Nets Y ya para concluir El tema de Reflexiones En relación A franquicias Interesadas En Blake Griffin No lo vería del todo mal Pero vuelvo a recalcar Lo que siempre he dicho Con Brooklyn Nets Brooklyn no necesita Un ala pivot Brooklyn Nets Lo que necesita Es un center Es un pivot Es decir Una pieza tipo Jared Allen Que pueda jugar Para quitarle minutos E incluso para ser titular Por encima de DeAndre Jordan Es lo que necesitan No un ala pivot Entonces Blake Griffin además No es un ala pivot Que puede funcionar de pivot Por poder se puede Ya sabéis que siempre digo esto Pero Al final Blake Griffin Yo le considero Que es más Un ala pivot Que te puede funcionar En la posición De alero Es que ni siquiera Es un Montret Harrell Que es ala pivot Y te puede funcionar De 5 Yo le veo Pues eso Blake Griffin Alero ala pivot Obviamente es ala pivot Pero te puede funcionar De 3 Eso es lo que a mi Me cuesta En cuanto a pensar Un hipotético fichaje Griffin Nets Porque Realmente Creo que Si te enfrentas A un Joel Embiid A un Nikola Jokic Etcétera Etcétera Brooklyn Nets Lo seguiría pasando mal Porque Blake Griffin No podría parar A estos hombres Tan altos Y tan potentes De 5 Pero bueno Dicho esto Ahora vamos a hablar Sobre uno de los equipos Interesados En el jugador De Detroit Pistons Blake Griffin Y es nada más y nada menos Que Miami Heat Miami Ahora mismo Ya sabéis Como están en la clasificación Del este Es decir Puestos de playoffs 18 victorias 18 derrotas Están por detrás De New York Knicks Y por delante Por ejemplo De Charlotte Hornets Han pasado Por numerosas dificultades En esta temporada regular Han tenido que afrontar Numerosas bajas Muy importantes Muy importantes De hecho ha habido Encuentros como el que Narramos entre Heat Y Nets Donde Bama de Bayo Era la gran estrella Porque no tenía Ni a Goran Dragic Ni a Jimmy Badlet Etcétera Etcétera Pero bueno En definitiva Miami Ha podido salir al paso Por ejemplo Si nos vamos A partidos como local Lleva un récord positivo De 18 9-12 Contra rivales De la misma conferencia Y luego por ejemplo Si nos vamos A partidos como visitante Miami Tiene un récord negativo Pero tampoco muy malo 8 victorias 10 derrotas En los últimos 10 encuentros Tienen un récord De 7-3 Que no está Nada Nada mal ¿Qué es lo que ha pasado? Que según Tom Haverstroth De True Hope Miami Heat Estaría intensificando Las negociaciones Comerciales Durante este mismo Fin de semana El fin de semana Del juego de las estrellas Se rumorea Que está buscando Agregar Un base escolta Sobre todo Un escolta veterano Y algunos de los nombres Que se están barajando Son John Wall Y Kyle Lowry En cuanto a las opciones Kyle Lowry O John Wall Si yo fuese Pat Riley Personalmente Yo prefiero A John Wall ¿Por qué? Sin ir más lejos Posibilidades Y probabilidades De postemporada De los equipos Donde están ambos jugadores Al final John Wall está en Houston Rockets Y Houston Rockets Está muy mal Ya sabéis Que hace apenas nada Stephen Silas Dijo Que el equipo tejano Había tocado fondo Y que esperaba Que la cosa No fuese a peor Houston Rockets Se ha cortado A de Marcus Cousins Es cierto Que las informaciones Últimas Sobre los Rockets Confirman O mejor dicho Afirman Que la franquicia No tiene intención De traspasar O de deshacerse De sus jugadores veteranos Pero también es una realidad Lo dije en el directo De ayer Que al final Houston Rockets Está abocado A una reconstrucción Una reconstrucción Sobre jugadores Que no son John Wall Sino que pinta más Para Christian Wood Es decir Jugadores más jóvenes Al final John Wall Es un jugador Que necesita estar Por el momento En el que se encuentra De su carrera deportiva Necesita estar En un equipo contender Un equipo Que tenga posibilidades De ganar un título De la NBA Un anillo Es un caso Muy parecido Al de Blake Griffin Ya no son jóvenes No son promesas Y te van a ofrecer Un rendimiento inmediato Ahora mismo No es un rendimiento A largo plazo Como repito Puede ser Christian Wood Entonces Si que vería Más probable Por ejemplo El caso de Wall Que el de Lowry Porque es que Si nos vamos A por ejemplo La clasificación En la conferencia Este Toronto está mal Pero es que Toronto está octavo 17-19 Y está peleando Por playoffs Que es una situación Totalmente opuesta A Houston Rockets Si nos vamos A la conferencia Oeste Es que directamente Houston Rockets Está decimocuarto 11 victorias 23 derrotas Con una racha De 13 partidos Perdidos Entonces Toronto Sería más complicado El hecho de pensar Una salida De Kyle Lowry Que se deshagan De su base Pero no sería Tanta locura Pensarlo En cuanto a John Wall Y Houston Rockets Así lo veo yo Creo que al final Los Rockets Estarán enfocados En una reconstrucción Con Oladipo Si es que se queda Con por ejemplo Christian Wood Es lo que yo veo Más probable Entonces Viendo La necesidad Que tiene un equipo Y otro Creo que Houston Rockets No depende tanto De John Wall Sobre todo De cara a futuro Como por ejemplo Si puede ser el caso De Raptors Y Lowry Pensando en el más Inmediato Corto plazo Y además En cuanto a preferencia Personal A mi me gusta más John Wall Creo que es un Jugador más físico Más potente Yo creo que es Mejor playmaker En cuanto a base Escolta Creo que te puede Funcionar mejor En las dos posiciones Sé que Kyle Lowry Ha estado muy bien Sobre todo En los últimos años Y que al final John Wall Pues viene de Lesiones importantes Pero ojo Es que John Wall En 25 partidos 21 puntos Por encuentro 3 con 2 rebotes En total 6 asistencias Un per de 16.5 Windsor de 0.5 42 con 4 En tiros de campo 34 en triples Y 74.4 En tiros libres Es decir No está nada mal El hecho está muy bien Las estadísticas De John Wall Están muy Pero que muy bien El problema Es que Miami En dicho traspaso Tanto con Lowry O por ejemplo Con el tema John Wall Y Houston Rockets No se querrían Deshacer De piezas importantes Entonces Lo más seguro Es que Podrían perder Rondas del draft Y otro de los problemas Es que en la posición De base Escolta Pero sobre todo De base Playmaker Tienes a Goran Dragic Y tienes a Kendrick Nan Entonces Aquí es donde Pat Riley Debería hacer Juegos de trilero Pero veremos A ver lo que sucede Y ya sabéis Con Riley Nunca se sabe Que puede pasar En Florida Y ya por último Nos metemos Con el tema De la gran manzana New York Knicks Uno de los equipos Sorpresa De esta temporada Regular Han desempeñado Un gran papel En la conferencia Están peleando Por playoffs Como he dicho Antes Están quintos De la conferencia O sea Que están muy bien Y recientemente Hemos hablado De un hipotético Interés De la franquicia En por ejemplo Un jugador All-Star Tipo Carl Anthony Towns Pues bien Según los informes Los altos mandos De los Knicks Estarían buscando También mejorar Su backcourt Y se rumorea Que Lonzo Ball Jugador de New Orleans Pelicans Y Terry Rozier Jugador de Charlotte Hornets Son algunos De sus principales objetivos Es cierto Que la aparición Por ejemplo De jugadores Como Emmanuel Quickly Que han tenido Un desarrollo clave Para el equipo Juega en un papel Fundamental Pero supuestamente Los Knicks No consideran Que el jugador De 21 años Sea una opción A largo plazo Para el puesto De Point Wall Según el New York Post A pesar de lo eléctrico Que ha sido Bueno pues El jugador novato Todavía creen Que podría ser Una buena opción Como su sexto hombre O más como Un escolta Entonces Aquí es donde Entran las opciones De Ball Y Rozier Ojo con esto No quiero decir Que los Knicks Quieran traspasar A Quickly Lo único que Destaco En esta información Es que Nueva York No ve como Su point guard titular A Emmanuel Es simplemente eso Y por esta misma razón Se buscaría en el mercado Un Terry Rozier O Lonzo Ball Dos jugadores Que están a un gran nivel Lonzo Ball Ya sabéis que Se ha rumoreado mucho Sobre su salida de Nola Ha mejorado Y ha elevado su juego Desde que salieron Todo tipo de rumores Sobre su salida Como digo Entonces el valor de mercado Habrá aumentado Considerablemente Y Terry Rozier Por ejemplo Es un jugador Que está a un gran nivel Ha llegado A tener partidos De incluso casi Superando los 40 puntos Ha dado victorias Importantes A Charlotte Como ese encuentro Contra Golden State Warriors Canasta Clutch Entonces al final Como digo Son dos bases Muy buenos Están a un gran nivel Sobre todo En estos últimos partidos Y veremos a ver Que pasa con los Knicks Si hará con un jugador All Star Si hará con por ejemplo Un jugador exterior Interior Veremos a ver lo que sucede Pero lo que es un hecho Es que los Knicks Están moviéndose Mucho en el mercado Y sondeándolo Dicho esto Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado darle like Suscribiros Comentarme Que os ha parecido Esta última información De los Knicks Con quien os quedaríais Rozier Lonzo O veis a Emmanuel Quigley Como el point guard Titular de los Knicks Comentarme John Wall Kyle Lowry A Miami Quien os gustaría más Y también comentarme En que equipo Estará jugando Blake Griffin Después del All Star Break Brooklyn Nets Los Ángeles Lakers Los Ángeles Clippers Miami Heat Milwaukee Bucks Golden State Warriors O Portland Trail Blazers Tenéis 7 franquicias Para elegir Ponérmelo todito por aquí Y nos vemos en próximos vídeos Aquí en Cosas del Básquet Adiós K-Dom Hitler Heading for the clouds And I'm a twister Heating up like a transistor About to pop up like a blister Yeah It's almost impossible to stand The odds against me I won't stand And all I do is write my plans Out so that then I understand How I can reach my goals Expand out Then I slowly gain exposure And I'll make them awesome fans Now I don't care about you So why you care about me I don't care about you